El 20 de abril del presente año hemos suscrito un convenio con el INPC para la intervención emergente del Cerro de Ojos a Jabuncillo, recordando que es uno de nuestros principales atractivos turísticos del cantón, el cual se pretende fortalecer para mejorar la experiencia del visitante y el turista que pueda acercarse a este emblemático sitio. La idea es la intervención, es dar reparación y mantenimiento al sendero, así como también intervenir en señaleta. De manera inicial, realizaríamos una intervención emergente, al menos con este presupuesto de 30 mil dólares. La idea posterior es evaluar con otros actores para seguir fortaleciendo este atractivo turístico. ¿Y en actual momento qué brinda ahorita el Cerro de Ojos a Jabuncillo? Bueno, el Cerro de Ojos a Jabuncillo se ha convertido prácticamente uno de los íconos para realizar el turismo responsable. Aquellas personas que deseen realizar la actividad de camping, caminata, donde ustedes pueden conocer el Museo del Cerro de Ojos a Jabuncillo, conocer nuestra riqueza, nuestra cultura, donde prácticamente pueden identificarse prácticamente los inicios del cantón Puerto Viejo. Adicionalmente, se pueden realizar caminatas. Tenemos todo tipo de turistas que se pueden acercar a este sitio, donde realizan también turismo de aventura a través de ciclismo. Adicionalmente, el tema del sendero y camping. En actualidad, lo pueden hacer de lunes a viernes, considerando en este caso las medidas de confinamiento que se están realizando. O sea, ahorita está cerrado. Ahorita está abierto. Incluso se pueden acercar. Previa cita en la página del Facebook del Cerro de Ojos a Jabuncillo. El sendero como tal. La intervención está en el sendero. Es preciso igual mencionar que la Dirección de Obras Públicas del GAT municipal permanentemente, y hace cerca de dos semanas, realizó una mejora en el asentamiento para las vías de acceso, cerca de una intervención de tres kilómetros, con la finalidad de que todos los visitantes y turistas puedan tener, sin ninguna complicación, el poder acercarse a este sitio. Bueno, la idea es, en este caso, que considerando de cómo se encuentra el sendero turístico, tampoco se ha visto que debe ser, en este caso, una intervención de puro cemento y hormigón. Más bien, mantener las características naturales como tal. Por eso es que se realiza de manera permanente el tema del adesentamiento de la vía. El mantenimiento de la vía. Y el mantenimiento de la vía como tal. Exactamente, el mantenimiento de la vía existente. Es importante destacar que dentro del Cerro de Ojos a Jabuncillo se encuentra un grupo que realiza guías y, adicionalmente, existe un emprendimiento privado que se encarga también de realizar el proceso tanto de guías y, adicionalmente, existen otros servicios complementarios, como, por ejemplo, para el alquiler de bicicletas, el alquiler de carpas, aquellas personas que también desean realizar camping. ¿Están activos esas actividades? Exactamente, están activos. Es importante destacar que cuando se realizan este tipo de inversiones se genera una dinamización de la economía local. Tenemos, en algunos casos, emprendimientos locales, los cuales necesitamos reactivar y también apoyar. Actualmente, estamos trabajando en una hoja de ruta conjuntamente para realizar intervención a un corto y mediano plazo. La Asociación de Profesionales de Gestión de Riegos del Ecuador también se encuentra desarrollando un proceso bastante interesante para fortalecer emprendimientos del sector y también con un tema de señalética. ¡Gracias!